La Contemporaneidad Nacional La Contemporaneidad Nacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños Resultan estas propuestas suerte de espejos que reflejan disímiles aristas de la isla Muchas veces desapercibidas por los propios cubanos A su vez son un itinerario de descubrimiento y diálogo personal Que cada ciudadano del mundo establece con Cuba y su universo cultural Sobre las miradas audiovisuales, otras sobre nuestro país, estaremos conversando hoy Así que sonido, cámara y acción Casi desde sus mismos inicios hace 15 años La Muestra Joven Icaic organiza el espacio paralelo La Mirada del Otro Dedicado a proyectar obras realizadas en Cuba y sobre Cuba por creadores extranjeros Te ofrezco en este primer plano fragmentos de algunos de esos audiovisuales Programados este año durante la edición 15 del espacio A partir de sus éxitos en diversos festivales internacionales He estado aquí desde que no fuimos ¿Te gusta? Sí, como no ¿Tú sabes manejar? No, pero me despiendo ¿Dónde tu abuela? ¿Cómo está ella? Mi abuelita ahí, más o menos ahí, con un problema de la diabetes, tú sabes cómo es el problema ese ¿Qué pena? ¿No quieren entrar y tomar algo? No, gracias, no somos esto ¿No? Estamos bien, sí Bueno, voy por las llaves y... Está bien, está bien A ver, ¿o qué les pareció? Agua Saluda a nuestro hermano que está allá afuera Barcelona, winning a corner Aquí está Aquí está Aquí está Pero la joven hay que cambiar, ¿sí? Mira Hay que cambiar Gracias, el tiempo queda a la guantera, señora Los papeles están en la guantera Está bien Aquí está Aquí está ¡Pum! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! En Argentina, la provincia de La Rioja, al pie de la cordillera andina encuentro a La Rioja como una gráfica hoja histórica por mi espera para mostrar lo que era, es actualmente y será, en el futuro y se hará con toda esa información una argentina canción que en Cuba se cantará. Por ejemplo, aquí tengo entre, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis poemarios. Aquí tengo más de 1500 poemas dedicados, por ejemplo, en este poemario tengo aquí a Australia, Nueva Zelanda, Eslovenia, la República Checa, Dinamarca, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, Noruega, Suecia, Polonia, Chipre y Liechtenstein. Entre Boralbert, Estado Federal y del Cantón, de St. Gallen, mi canción al pequeño Principado, de Liechtenstein ha llegado con caribeña poesía, del Valle del Rhin subía hasta Raticón, Cadena, Alpina entraba en escena, la nieve que descendía. Aquí luego vienen turistas que les sorprende, modestia aparte, que yo conozca a Liechtenstein, porque es un país tan sumamente pequeño, tiene menos habitantes que es de mi edad. Esta es mi biblioteca. Aquí tengo muchos libros de historia, de geografía, de literatura, de la Biblia. También soy un cazador de dichos, de proverbios. Ahí tengo un, que viene a colación precisamente con la biblioteca, tengo un dicho, unas palabras de alguien que dijo que cuando se muere un viejito se quema una biblioteca. O sea que no solamente lo que se puede almacenar en la página impresa, sino la mente, lo que la mente puede almacenar. Una forma de, porque me gusta no solamente leer, sino retener en la mente, descubrí que una ayuda mnemotécnica, o sea, para poder recordar lo que leía de geografía y de historia, lo llevaba a la poesía. Este libro es un atlas de Cuba. Este libro fue un premio nacional que yo gané en un concurso nacional de geografía. Este libro me lo mandó uno de los geógrafos más importantes de Cuba, que se llama Alexis Slaster. Él convocó un concurso de geografía y entonces yo participé con 101 poemas dedicados al Mediterráneo. O sea que hice un recorrido por toda la cuenca mediterránea y entonces en verso. Y este señor, yo estuve invitado para la Plaza de la Revolución en La Habana y entonces no pude ir y mandé un hijo mío. Y entonces me mandaron, entre otras cosas, este libro. Departamento de Rivera, en Uruguay. Deja el invierno una huella, la borra la primavera, pero la hermosa Rivera el tiempo no la atropella. El Brasil la mira a ella, muy nostálgico tal vez, mas cuando recuerda que es una uruguaya ciudad, acepta esa realidad y vuelve sobre sus pies. Yo soy un turista imaginario y digo así, me he autodenominado a sí mismo, porque suelo viajar en la imaginación. No me resultaría fácil viajar de otra forma, pero bueno, disfruto de mis viajes. Vamos a ir a propio Brasil, ¿no? Hoy, tocantins, al beber tus aguas, la sed nos calmas, luego visitamos Palmas, para de sus plazas ver el lírico anochecer tras la puesta de su sol, junto al rojizo arrebol, quiero declamar después un poema en portugués, que fue escrito en español. ¡Gracias! 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 brasileña Elumira Curi, bienvenida, que es una de las autoras del documental que hagamos de visionar, Turista Imaginario. Tengo entendido, Elumira, que este viene siendo tu primer acercamiento ya audiovisual, tu primera lectura, al menos tu primer registro de una realidad cubana, de una zona, de la realidad cubana, que bueno, te acercaste a través de este personaje, de este documental. Sí, verdad. Ahora es mi tercera vez en Cuba y cuando vine, la segunda vez que conocí a este personaje, que bueno, me encantó. Estaba yo y Mario Campagnani, que bueno, firma la dirección de este corto conmigo. Y venimos con la idea de documentar un poco de la realidad del país, que es tan distinta del resto del mundo. Y encontramos a este señor, un poeta callejero, que bueno, de una manera muy emotiva, habla de una de las cuestiones específicas de Cuba, que es la cuestión de viajar y no viajar, y bueno, conocer a otros países. Y busca los conocimientos en sus libros y así, bueno, hace los poemas y habla con los turistas y bueno, les encanta. Hay un intelectual cubano, José Lezama Lima, que él decía que yo no conozco el mundo, pero me lo imagino. Era una persona muy sedentaria, sin embargo, también desde Cuba, él lucubraba, imaginaba y dialogaba con el mundo, ¿no? Y un poco salvando enormes distancias, ¿no? Con este personaje, porque sus orígenes, sus concepciones eran muy diferentes, pero este personaje también tiene esta riqueza de imaginación y creo que es lo que tú más resaltas dentro del documental. Sí, pero también yo creo que él tiene una característica particular suya, que yo siento que le gusta quedarse en la ciudad, en su ciudad y viajar en la imaginación, porque en el corto cuenta una historia de un premio que ganó en La Habana y todavía no vino a recoger el premio, a coger el premio. Entonces, me parece que es una característica peculiar de su manera de vivir estos viajes, que también tiene un poquito miedo de avión y le encanta su ciudad, porque también el poema de la ciudad es belísimo, ¿no? Bueno, la de mi ciudad es belísima. Sí, lo comienzas el documental. Pero la de él también. Sí, se refleja ese amor. Es decir, quizás él ha creado otro mundo, es decir, un mundo a su imagen y semejanza y quizás se pueda apreciar, sobre todo en este final, donde tú utilizas las miradas de él. Es decir, me parece una zona más interesante del documental cuando ya él ni habla. Sencillamente tú le tomas la mirada expresiva y ahí nos percatamos del mundo interior, incluso más allá de su proyección oral, de su proyección escritural, donde se ve ese mundo que él está ahí y que quizás él tiene un mundo construido y que ya quizás no le interesa realmente visitar el real para no chocar y no negar quizás o modificar esa realidad que se ha construido. Sí, verdad. Este final del corto me encanta mucho y fue una idea del editor que al final estaba muy encantado con el personaje también porque no lo conoció personalmente, pero sino por las grabaciones y me decía, mira, qué increíble este poeta porque al final ya estaba como muy artista, ¿sabes? Así de más, trayendo su verdad, pero también como esperando el momento de decir su poema y esperando y... su proyección, pero no tuviste miedo de que corra el riesgo de que sobreactuara, es decir, tú pudiste intercambiar con él sin la cámara y hasta qué punto... A ver, el ser humano cambia cuando se le pone una cámara, cuando está consciente que lo están filmando y bueno, la propia proyección social per se es una representación que hacemos nosotros mismos delante del resto de los seres humanos, ¿no? Pero bueno, hasta qué punto varios, por esto que dices, la proyección real del personaje y luego esa actuación que hizo para ti. Ah, mira, te explico. Lo que pasa es que en estos momentos, eran momentos que él estaba esperando que yo le hiciera acción porque teníamos grabando el audio separado del vídeo y entonces él siempre estaba como esperando que yo le hiciera acción para empezar y muy como muy bien, ¿sabes? Profesional, esto que te digo, pero son momentos de verdad de su naturaleza, así totalmente naturales porque estaba como esperando que le hiciera, bueno, ahora vamos. No fueron momentos así captados con esta intención, eran momentos de espera de él que al final lo usamos en esta edición por una idea del editor. ¿Él vio el documental? ¿Él lo vio? Todavía no, pero yo tengo un plan de, estoy intentando hablar con él por teléfono, escribí a su hijo pero no me contestó, no sé si el email sigue el mismo y estoy intentando hablar con él por teléfono y si no logro, en dos días me voy a Trinidad. A mí me da mucho la atención y agradezco siempre cada vez que hay un material como este que trata un campo, un espacio geocultural, un espacio urbano diferente en gran parte de la capital del país que realmente es el gran escenario donde se mueven la mayoría de los realizadores, incluso la mayoría de los realizadores no cubanos, en el caso tuyo que también generalmente visitan la capital, sin embargo tú te moviste a Trinidad, reflejaste otro espacio que incluso llama la atención de que la misma Trinidad es poco reflejada en un audiovisual, a no ser en los videos institucionales, la proyección del turismo, etcétera, que te habrás dado cuenta que tiene la ciudad de Trinidad, sin embargo aquí no, aquí vemos un personaje, etcétera, y un poco dialoga, no sé hasta qué punto fue tu intención o no, dialoga ya con la concepción un poco más comunitaria de estar en un espacio no primado, sino un espacio alterno de lo que se mal llama en Cuba el interior de Cuba, es decir, siempre te interesó cómo afirmar esto, fue también una casualidad o tu intención fue precisamente no venir, no reflejar un espacio habanero, digamos. Bueno, yo y Mario cuando llegamos aquí y queríamos, buscábamos hacer un documental sobre Cuba, sobre la Cuba contemporánea, ya teníamos el plan de ir hasta Baracoa y nos fuimos y nuestra idea era esperar que la realidad nos ofreciera de verdad este encuentro, algo que nos llamara la atención y esto pasó en Trinidad. Entonces fue como teníamos un plan, sí, de ir a Cuba, de ir a Cuba interior, de conocer el país, de no estar aquí en la cosa más turística y bueno, y trabajar un poco con la idea del cinema directo, de ver lo que iba a pasar, de no planificar tanto, de esta mirada que todos tienen, todos que son extranjeros que llegan aquí, una mirada sorprendente de encontrar un lugar totalmente distinto de todo el resto del mundo. Es decir, tu imagen Cuba antes y tu imagen Cuba después varió radicalmente cuando cuando aterrizaste, cuando comenzaste a dialogar con el país. Sí, porque yo no creo que es posible imaginar Cuba sin vivir Cuba. Yo creo que hay que estar aquí para de verdad entender y conocer y manejar las cosas y ver cómo puede existir un lugar tan distinto. Y esto que nos llama tanta atención, yo creo. Y bueno, otra cosa que es una característica mía es que a mí generalmente no me gustan las capitales más. Me gustan las capitales, pero generalmente cualquier país que yo visito me gustan más otras ciudades, porque las capitales están muy iguales. Claro que Cuba, como siendo el país más distinto, tiene incluso una capital distinta, pero de todas formas me gustan más las ciudades más pequeñas, más como interior, más genuinas a esa palabra de una cultura. Sí, es lo que podríamos decir la Cuba profunda. Definitivamente este documental, Turista Imaginario, se suma a una serie de obras firmadas por no cubanos, pero que relativizan a la vez la concepción de lo otro, del otro y de esta mirada del otro, porque al final es una mirada que también es dialogante, es orgánica y salen materiales como este. Agradecerte que me has acompañado aquí en Plano Contraplano y a ustedes los espero en un próximo programa. Luego de conocer acerca de las miradas de los otros respecto a Cuba y desde Cuba, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cuba Visión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lenta.joven.icrt.cu. Hemos estado en la Muestra Joven Icai. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.